La tienda va a tener sus cosas, o sea, se sabe también que el establo va a tener y sus caballos para entregar, o sea... Sí, que por cierto, aprovecha a comentarle, si necesita algo para la armería, solo pídalo. En plan, no sé qué necesita usted para el tema del armamento, pero solo pídalo. No, sí, yo ahí puse, pues, digamos, el cartelito de que compraba mineral de hierro ahí para la gente que se les interesa y me vendió así. Eso es lo que principalmente necesito. Vale, 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 vale. Y luego estaba buscando, pero no encuentro en dónde. Fui también a la carpintería esta que queda en Strauberry y no la encontré. Pues usted sabe los cositos esos de ahí para colocar los caballos? Sí. Para colocarlo aquí justo en el... Ah, vale, un poste. Sí, 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 un poste ahí para atar los caballos y pues que se tome la guita ahí. Estaría muy bien, la verdad. Porque un problema que hay en Valentine es que hay muy pocos postes. Claro, por eso. Y además los postes siempre están en lugares, digamos, que no tienen mucho nada que ver. Por ejemplo, el de los sheriff está literalmente en la calle, o sea, no está directamente en la oficina de los sheriff. Ya, ya, pues sí. Entonces, pues la verdad que estaría muy bien tener uno así por aquí. Y no sé qué le pasa a mi brazo. A veces ocurre. Ah, ya. Sí, 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 se me quedó tenso el brazo. Pues ya le digo, si tengo tiempo le iré a por mineral de hierro, pues. Sí, 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 igualmente, pues aquí se le compra, o sea, a ver, no eres mucho, a lo mejor dinero, pero al final del día es más de lo que lo podría vender incluso en Annesburg. Sí, por eso digo, por eso digo. Es que, a ver, viendo todo lo sucedido esta última temporada, prefiero ayudar a la causa del propio pueblo donde vivo que no a un pueblo que de Blackwater. Sí, pues eso mismo. Yo también, por si acaso, por si llegan en algún momento, estoy buscando un lazo. Que ahorita fui para hacer un cosito de que se recompense aquí de los sheriff. ¿Sí? Bueno, de aquí no, perdón. De los sheriff de Rhodes, pues porque aquí tienen los carteles bloqueados. Y pues fui, y pues claro, pues tuve literalmente, no sé, unos 10 o 15 minutos siguiéndolo para apenararlo, y pues yo creo que un lazo lo hubiese parado al instante. Eh, sí. La verdad es que sí. Bueno, entonces pues eso, si llega a tener algo por ahí, pues apenas usted escuche por ahí los niños diciendo que sí por acá o me ve, pues ofrezcamelo, por favor, que se lo compre. Bueno, de hecho, a ver, en un principio puedo volver a Blackwater a ver qué hay por allí ahora, así que te puedo prestar mi lazo, ¿sabe? Justamente yo vengo de Blackwater y por si acaso revisé como tal el establo, pero es que no hay lazos. No, ¿no hay lazos? No, 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 en el establo no hay. Ah, así que lo vendieron todos. Pues... Pues entonces sí que no se lo voy a dejar. Porque mi trabajo depende totalmente del lazo. Por eso le decía que cuando tenga uno por ahí y me llega a ver, pues ofrezcamelo que se lo compre. Pues... Pues no le he robado mucho más tiempo. Voy a... No, voy a seguir entrenando y cualquier cosa estoy por el establo. No, pues lo mismo. Si llegan a necesitar cualquier cosa, pues no sé, flechita, lo que se llegan a necesitar ahí para sus tareas, pues me avisa que aquí está de pronto. Venga. Venga, buen día. Igualmente. Eh... No, 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 no. Sí, pero... ¿Ves? Es que nosotros no tenemos la tienda. Nosotros no tenemos la tienda. Buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, pues intentando comprar la linterna al caballo. Pues muchísima suerte con ello, pues. A ver. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Tiene toda la pinta de que enguarma. No sé, Miguel. Ah, bueno, yo... Perla, por favor, ten en cuenta que es la primera vez que hago un rol de domador, ¿vale? Hay uno aquí. Se me lloró. Está todo en su sitio. Sí. Ya lo sé, ya lo sé. A ver. Oye, un gato. Claro, ¿y esto cuánto tarda? Así, en plan... A ver. Señor. Ah, vale. Pues lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer porque por IDP este personaje no tiene ni puta idea de... de plantas es contratar a... ¿Era la Marshal la que tenía? ¿Era la Marshal o era Ana? No lo sé. Yo también. Yo también. Descubre lo hice, literalmente. Voy a ir a... Voy a ir a... A Blackwater. En cuanto termine de entrenar a... A Kentu. Hola. Esa es de la Ana... Existe. Ya. ¿Por qué marcas todo el rato? Porque estoy leyendo el chat Entonces, leo el chat Y de vez en cuando miro el minimapa Que está en la parte baja De la pantalla Que ya me lo dijeron varias veces En plan ¿Pero no te sabes el mapa de memoria? Y digo, si no estoy en directo, sí Si solamente estuviese grabando Oye, oye A ver si me encuentro A la marshal por ahí A ver Como tal, esto es un servidor de roleplay Solo PC Y utiliza un sistema de servidores distinto al oficial Si puedes hacer ¿Qué tal el día? Eh, muy bien, muy bien De camino a Blackwater, de hecho ¿Y usted? Ah, mira Pues nada Rumbo a Valentan A ver si pico algo de hierro Que estoy aún desempleada Y tengo que sacar dinero de algo Pues tenga suerte Que justamente el armero Estaba hablando con él Y necesita Necesita mucho Si, he estado talando árboles Y ahora voy a ver si pico algo de hierro Perfecto, pues Eh, ¿Usted por casualidad La, la, el tema de, de plantaciones y demás? ¿Cómo? ¿Cómo lo...? ¿De hierro se refiere? No, no, en plan Eh, me refiero Más en el sentido de No sé Una granja Ese tipo de cosas Ah Pues la verdad es que Yo soy naturalista Entonces yo Tengo buen trato con animales Sobre todo animales salvajes Pero vaya Los animales domésticos También Son mi cosa De hecho me gustan mucho los caballos El tema es que me comentaron Que los animales de De esta zona Estaban enfermos Últimamente Eh, ¿Y eso? ¿Quién le ha comentado eso? Eh, Maxi En En Blackwater Pues no sé A qué se refiere La verdad Porque yo vivo Eh, por Valentine Y Y no he visto Nada raro En los animales Ah, ¿Sí? Pues No sé Se lo volvería a comentar A ver Porque Bueno No es una Una mala posibilidad Para mí La verdad No, la verdad es que no Yo le comento Porque estoy buscando Para alguien Que Que se dedique A A trabajar En tema de Plantas Y demás Por eso le comentaba Por si le interesaba Ah, pues Lo pensaré Porque ya le digo Que yo Normalmente Mi trato es más Con animales Que con plantas Pero En mis estudios También También estudié plantas O sea que Tampoco Sería Lejano Pues Un placer Yo soy Henry El dueño del establo De Valentine De hecho Ah Pues mira Que bien Ahora me iba Hacia Valentine Si, si, si Por ahí Está ahora mismo Ahí bastante gente A lo mejor A lo mejor Puede encontrar Algo de trabajo Ah, pues mira Igual me Me asomo A ver Porque Me habían comentado Que me esperase A ver si Aparecía Jake Para pedirle trabajo En los establos Pero todavía No hay presencia Pues ya Depende De lo que quiera Si trabajar En Valentine Blackwater O Buscar su propio camino Si, eso me comentó Harper Que también Hay algún Establo Que está ahí A la venta Pero Ahora mismo Debería de Conseguir un poco De dinero Antes que Pensar un poco A futuro Si, si, si Pues ya Le digo Si Por algún Casual Le interesa El trabajo Me lo dice No tengo Pues Pues si Me lo pensaré Sin ningún tipo De problema Muchas gracias Por la oferta Yo me llamo Jay Aunque mis Conocidos Me llaman Birdie Así que puede Llamarme Como quiera Realmente Puede ser un placer Birdie Igualmente Henry Cualquier cosa Yo suelo estar Por Por Valentine O Blackwater Suelo dar Muchas Voltas Ah Perfecto Pues si Porque yo Como soy No En estas Tierras Solamente He estado En Strawberry Y En Blackwater Ahora Era la primera Vez Que me dirigí A Valentine Ah Pues Ya le digo Es un buen sitio Si Para ir De blanco No Pero Pero para el resto De cosas Si Es verdad Me he quedado pensando Un poco De A que se refiere Con eso Y luego he pensado Aclaro el barro Si Hay mucho barro Ya se dará cuenta Entiendo Entiendo Ya le comentaré Ya le comentaré Pero muchas gracias Por el ofrecimiento La verdad es que No he hecho más que sentir mi acogida Nada más he llegado aquí Llevo un día Y Vamos No ha faltado ayuda Por ningún lado Si En general En general En Blackwater Y en Valentine Intentamos Ser lo máximo Lo máximo Acogedores posibles Porque Bueno Ya sabes Al final Es lo único Que nos queda Si 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 no nos ayudamos Entre nosotros No No queda nada más Si De todo lo que Si Bueno No le robo Mucho más tiempo Tenga buen día No Para nada Más bien al contrario Yo he estado un poco más de paseo Que otra cosa Ah bueno Pues ya le digo Cualquier cosa Hable Hable con 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 Los niños De Valentine Si me necesita Y Iré Lo antes posible Si me entero Vale Pues muchas gracias Muchas gracias De verdad Venga Que vaya muy bien El viaje a Blackwater Y llegue sin problemas Hace nada Había una tormenta Súper grande Pero ahora parece Que está todo más despejado Si Aproveché Cuando escampó Para salir De hecho Ah pues si Menos mal Yo Fui un poco tonta Porque estaba entregando Una diligencia Para llevarme Unos pocos dólares Y justo Me empezó a caer Encima Cuando salí Así que Bueno A veces ocurre A veces ocurre Pero si Bueno No le robo Más tiempo Que vaya bien El viaje Hacia allí Muchas gracias Igualmente Vale Si no quieres La fiesta Simplemente Vete a dormir Y ya está Si te vas a dormir Esquipeas La La fiesta No Que él está En el Modo